Miracle Glow es un iluminador en crema que contiene pigmentos reflectores de luz que nos hace lucir un rostro natural y saludable. Y antes me estabas comentando que uno puede inclusive no solo ponérselo en ciertas partes sino que se puede mezclar con la base y aplicarlo en todo el rostro para que se vea más radiante la piel. Sí, claro. Podemos utilizarlo mezclado con nuestro maquillaje preferido. Utilizamos una cantidad exacta de base y Miracle Glow. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Lo vamos a disolver en una manita o con la brocha y lo vamos a aplicar en todo el rostro. ¿Qué vamos a adquirir con esto? Vamos a adquirir un rostro completamente saludable, lo sano. Como jugosita, se va a ver la piel. Como jugosita, correcto.